¿Qué es la abstención? Yo los estoy considerando para mí, porque les adelanto que yo soy de los que estoy atrapado por esos caminos que conducen a la abstención. Lo que ayer decía es lo que a mí me pasa. Lo que estoy intentando que me pase también, lo estoy teniendo que extraer de mi voluntad. Lo primero, la voluntad de no ceder un metro sobre las posiciones conquistadas. Los que no pudimos votar hasta bastante avanzada la treintena, le hemos concedido al voto un valor extraordinario. De manera que el valor objetivo que tiene es solo uno, porque luego tiene además un valor simbólico muy profundo para todos nosotros. Y a mí he de decir, me cuesta mucho renunciar a eso. Por otro lado, tengo la impresión de que los ciudadanos, cuando las cosas se fragilizan, podemos participar en que se fragilicen más o en que se fragilicen menos. Y yo tengo la impresión de que en unas circunstancias como estas, los ciudadanos, con nuestra actuación, participación en la democracia, podemos hacer que eso se fragilice algo menos. Hay una razón que para mí es muy poderosa. El pensamiento neoliberal que nos invade nos ha convencido a todos de que no existe más que una receta para actuar en los tiempos que corren. Y creo que no votar, abstenerse, votar en branco, quitarse de en medio, es recular un metro. Y un metro que se recula es un metro que ese pensamiento reconquista más. Sí, la impresión de que no hay nada que hacer se pone bastante de manifiesto con la no participación en las elecciones. Nuestro querido, inolvidable amigo José Saramago, en su famoso ensayo para la lucidez, soñaba con una especie de revolución social que a través de una abstención masiva o de un voto en blanco masivo, obligara a los partidos a despertar. Recuerdo haber discutido con él ese extremo. Le decía que yo me temo que eso no iba a ser así. Que si se diera el caso que en aquel magnífico ensayo sobre la lucidez él proponía, o proponía, o sugería, o comentaba, no se iba a producir la reacción de los grandes partidos políticos. Posiblemente iba a aparecer un ejército de mesiánicos de la política. En fin, estos nuevos mesías iluminados con puño de hierro que iban a creer que era llegada a su hora. Son las razones que yo estoy tratando de darme a mí mismo para convencerme de que a pesar de todas las decepciones y a pesar de la impresión de que todo es inútil, tendríamos que hacer un esfuerzo de voluntad y entender que el voto puede resultar necesario. Por otra parte, hace mucho tiempo que descubrí, cuando hacíamos tantos programas sobre las noches electorales, que la abstención al voto en blanco es un voto. Sí, es un voto. Cuando uno vota, sabe lo que vota. Y lo que vota, sabe qué efecto cumple. Pero cuando uno sastiene vota en blanco, está votando también, aunque no sepa que vota, pero no sabe muy bien qué efecto tiene ese no voto que está en ese momento manejando. En fin, son razones que, como digo, me estoy dando a mí mismo y que comparto con la confianza que hemos adquirido en estos encuentros diarios. Creo que a la política que está, en fin, en el estado en el que está, la tenemos que sacudir con nuestra acción, no con nuestra inhibición. Es mi punto de vista. Voy a darle vueltas a la cabeza a ver si me termino convenciendo a mí mismo.